Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos disponemos a celebrar este misterio pidiendo perdón. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Señor Dios que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos hermanos. Escuchemos la primera lectura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así ha sido. Gracias. 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 Ahora. 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 escuchemos el sarno responsorial. Gracias. 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 En todos los tiempos. En todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para que con nosotros. En efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no se debe a ustedes mismos sino que es un don de Dios. Tampoco se deberían las ondas para que nadie pueda presumir Porque somos fechuras de Dios Creados por medio de Cristo Jesús Para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos Palabra de Dios Tu amor y gloria a mí, Señor Jesús Tu amor y gloria a mí, Señor Jesús Tanto amor Dios se fundó que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Hoy y gloria a mí, Señor Jesús Hoy y gloria a mí, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Hoy y gloria a mí, Señor Jesús En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él Para que todo el que cree en Él no perece Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace mal aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio, el que obra bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, ahora escuchemos la humilía De nuestro Señor Obispo Monseñor Luis Martín Barrasa Beltrán Gracias a ustedes por su presencia Su testimonio de amor a la Eucaristía El sacramento de eso que anuncia a Jesús Tanto amó Dios al mundo Él entregó a su Hijo único Que ahí Jesucristo sale una imagen muy elocuente La serpiente Lo mismo que significó la serpiente El sacramento en el desierto El Hijo del Hijo del Hijo El Hijo del Hijo Será levantado en alto Y pues la Eucaristía El sacrificio del amor de Dios Gracias al Padre Víctor Por la programación del Evangelio Los hijos del pueblo A los borgos A todos los ciudadanos En los medios Gracias Pues Jesucristo ya visualizó a la cruz Ya nos estaba en la Cámara de Cuaresma Y nos da una catequesis De la cruz Como el signo del amor de Dios Como el argumento Por qué la terrible cruz Pues es lo que necesitó el corazón del hombre Tan en pedernido Tan duro Para creer Ese es un tema muy querido Muy trabajado por Juan El problema para Juan Es la falta de fe Ya ven como termina Juan su Evangelio Muchas cosas hizo Dijo Jesús Pero aquí solo se Que no Si las escribiéramos todas O cambiaría De los libros del mundo Pero Se escribió Los necesarios Para que ustedes crean Y creyendo Tengan Vida Creer Ese es el gran pecado Para San Juan Y como empieza En el prólogo Como abre San Juan Su libro Que A todos Que creyeron en él Dios les consiguió Llegar a ser Hijos de Dios Está hablando De la palabra Que en ella estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombros Ya desde entonces Dicen Que vino a los suyos Y los suyos No la recibieron En el mundo estaba El mundo había sido Eso Por él Y no le abrieron O en el pleito De Juan Es La creer La fe El conocimiento Por la fe Y a eso A eso Sabe lo que él llama El pecado Es ese Que habiendo Venido La luz Al mundo La fe La palabra Esa que habló Al principio Que era la vida Y la vida Era la luz Y la luz Como que No se dice Como verdad Voluntad De Dios El camino De Dios Pues no No la hicieron En ellos Está el pecado La Vino la luz Al mundo Los hombres Prefirieron Las tinieblas La mentira La oscuridad La incredulidad Este Porque sus honras Serán malas Sus honras Serán malas Así como los animalitos De la oscuridad Prefirió ser Un reptil Prefirió ser Un alancar O lo del animalito Que ustedes quieran Que se mueve En la oscuridad Ya ven los animalitos De la oscuridad Son medio Consoñosos O Consoñosos Si sea al revés Los consoñosos Salen de la oscuridad O todos los de la oscuridad Son consoñosos O ya no sé Pero Están Están Emparentados O sea La consoña Está emparentada Con la oscuridad ¿No? Más o menos Podríamos quedar de acuerdo De eso Eh Eh De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Para Ampararse Eh Por eso Eh El gran signo Jesucristo Viene A Decirnos El gran signo Contra la incredulidad Contra la falta de fe La cruz El amor de Dios Y Y Les digo Utiliza un pasaje Del antiguo testamento Como lo va a hacer Muy seguido En San Juan Jesucristo Va a decir Y le acuérdense En el desierto Sus padres Los israelitas Fíjense que Él les sube Es un pasaje Muy vergonzoso Como el de Masá Y Meribá ¿Se acuerdan ustedes? De Masá Y Meribá Por falta de Agua Y por falta De comida Van a empezar A murmurar Un pensamiento Diabólico Diabólico Donde Dios No tiene buenas Intenciones Nos han traído Aquí para Matarnos A Malagraducidos Cuantos Diabólicos Después de que Se habían rescatado De su Habitud Andan Mordiendo Las manos De su Hinchón Levantando La mano Digo yo En estas expresiones Nos han traído Aquí La matanza Esa es la expresión Es equivalente Al pasaje De las Serpientes También Allá en el desierto Era un pasaje Perdonoso Pues Jesucristo Equipara A sus Padres Murchis Víboras Murmuradores A esos Que tiene Delante Así como Moisés Necesitó Levantar La serpiente Del despierto Para que No como Un ídolo No como Un diosesito Ya ven que Dios les había permitido Hacerse Imagen Ah pues Creo que Lo mismo Pasado No se Hagan Imagen Oye Moisés Que no Hagan Imagen Desde Arriba Ni Del Água Ni De Lo profundo En Tierra Pero aquí Bueno Desde donde Dice Para que El que La Contemple Sea Viva La fe Que le Ayude Para creer Y será Curado Bueno Pues Ese es Un Recurso Que Jesucristo Es Para decir El gran Problema De la Incredulidad De la Que comporta Aquella Comunicación Y ahora Pues Como Conclusión De su Pedigma Porque Está Platicada Esto es Esto es Esto que Se llama En el Evangelio En la Conclusión Del Pedigma Es una Plática Que tiene Jesús Con Nicodemo Un Fariseo Un Hombre De la Ley Y Jesucristo Le anuncia El pedigma Es Que Sabemos Apenas Nicodemo Le dice Sabemos Que Vienes Del Parte De Dios Porque Nadie Puede Ser La Rosa Si Tú Haces Jesucristo Le dice El Pedigma Las Verdades Más Hermosas Centrales El Corazón De la Predicación Le digo Que Es Que Es Necesario Nacer De Nuevo Si se Acuerdan Esa Plática Que Tiene Jesús Con Que Es Como Un Poquito Es Necesario Nacer De Nuevo ¿Saben Que Está Diciendo Ahí? Es Necesario Una Conversión Este Total Es Una Denuncia También Un Poquito Porque Porque Oiga A un Hombre Tan Religioso Tan Preparado Como Nicodemo Digo Porque Jesús Digo Dice Cuando Ve que Nicodemo No 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 Pesca Nada Y Le Está Hablando Como Hombre Espiritual Está Dando Comida Sólida Que ¿Con qué Le sale Nicodemo? ¿Cómo Puede Un Hombre Siento Ya Viejo Entrar Hay No Tiene Sensibilidad No Tiene Intenticia Es Un Hombre De La Ley Un Hombre De La Ley Que Este Que Que No Que Que Participa De Aquello Que Decíamos El Domingo Pasado Una Religión Hueva De La Una Religión Ritualista Una Religión Superficial Una Religión Negocio Este Chantajista A Que La Vean La Gente Pues Entonces La Religión No Tenía Nada Porque No Permitía Hablar Una Comunicación Viva Digna Confiada No Cultivaba Hijos Que Era Lo Que Jesucristo Viva Cuando Jesucristo Dice Es Necesario Nacer Del Agua Y Del Espíritu Es Necesario Tener Una Una Relación De Corazón A Corazón Con Dios Este De Confianza De Abandono De Dociidad De Gozo Es Necesario Que A tu Relación Con Dios Le Quites Este Miedos Quites Condicionamientos A tu Relación Con Dios Quítale Condicionamientos No No Hagas Por Para Quítale La Gente No La Hagas Por Miedo No La Hagas Por Interés Acuérdense Que Eso Fue La Oración De Jesús En El Desierto Con Que Empezamos En La 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 Cuaresca Peleando Jesucristo Con El Demonio Que Le Quería Inculcar Una Relación Entre Convenciera Chantajista Temerosa Traumada Con Dios Bueno Es el Diálogo Es el Primer Anuncio Que El Enigma Esto Que Le Anunciado Que Jesucristo Le Dice Si Les Salgo De Las Cosas De La Tierra No Entiende Que Es el Desargo De Los Cosas De Ahí Ya Termina La Plática Con Dijo Nemo Y Ya Se Queda Hablando Jesucristo Solo Recomiendo Todo Aquello Y Como Diciendo Lo Que Quise Decir Al Dijo Nemo Es Que Dios Y O Dios Y O Que Que La Salvación Viene Por La Fe Eso Lo Dijo San Pablo En la Segunda Lectura También Anuncia El Querisma A su Manera San Pablo Dice ¿Verdad? Que Dios En la Carta A los Efesios Bueno Pues Por ahí Dice Que Dios Nos Ha Nos Ha Sampado ¿Verdad? No Lo Acuento Aquí Pero Es El Querismo ¿Verdad? Es La Lectura Pues De La Pasión Que Vamos Ayer Quiere Ayudarnos A Amasizar O A Fultimar Una Relación Más Confiada Con Dios Nuestro Padre Y Que Podamos Caminar Pues Como Hijos De La Luz Que Nuestras Obras Es Una Fe Que Luego Nacen Las Obras Sus Obras Eran Malas Por eso Dice Este Se Es 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 Porque Sus Obras Eran Más Que Nosotros Podamos También Acoger Pues Es Un Dios Que Ama El Keripan Es La Llama De Fuego Del Espíritu Santo Que Nos Revela A Jesucristo Que Por Su Pasión Y Resurrección Nos Anuncia La Desencontra De Dios Fíjense Que En Eso Se No Va La Vida Este Hagan De Cuenta Que Cristo Viene A Darle La Mala Fama A Dios Del Dios Pobro Del Dios Terrible Del Dios Sanquinario Que Más O Menos En La Historia De Las Religiones Predomina Hasta Antes De Jesucristo Busquen Ustedes Cualquier Religión Aún La Religión Hebrea Esa 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 Pero Eso No Se Cura No Se Súpera Por No Piense En Este Pueblo Está Es Es una Dificultad Urbana Cuando La Relación Con Dios Es Muy Es Natural O sea Prota De Ese Instinto Religioso Que Está En El Corazón Del Hombre Aunque No Lo Hay Bautizado Prota O sea Ser Religiosos Es Algo Cuando Dejamos Nuestra Relación Con Dios Al Instinto Religioso El Dios Que Predomina Es Monstro Cruel Vean A nuestros Antepasados Aquí en México Y en Todo el Mundo La Religión Que Nace De Lo Natural Es El Dios San Bebe San Es El Dios Ídolo Jesucristo Ha venido A quitarle La mala Fama A Dios Que ama Al mundo El mundo No es Desgraciable No es La cárcel No es El valle De lágrimas No es El lugar De castigo Para Las almas Que andan Penando Y que Se portaron Mal en Otra esfera De la vida Y aquí están Arrojadas Para Que se Purifiquen Basta Es Muy Difícil Sacarnos Cómo Poder Sanar Esa Relación Instintiva Con Dios Que Nos pone Frente Al Monstruo Precisamente El que Tenemos Que Habitar El Dios Padre Del que Nos habló La primera Lectura Eso se Ficaron También El pueblo Que se Hició Tomado Dios Dice Tenía Compasión De Él Le Hablaba Lo que Día Por Venir El Pueblo Manchó La Casa De Dios Con Sus Abominables Conductas Adocciones Y Entonces Bueno En el Pasado La Lectura Era Mucho Castigo De Dios Castigo De Dios No Como Hicimos De Dios En la Crónica La Lectura Dios Los Castigo La Lectura De Jesucristo El No Está Hablando Si De La Del Pecado Que Los Hombres Perfirieron La La Luz Pero Anuncia Tanto Amorio A Pesar De Todo Tanto Amorio Del Mundo Eso No Lo Vamos A Capar De Eso Del Dios Padre Misericordioso Es Una Es Una Tarea Es Una Imagen Y Los Que Creían En Ese Dios De Ese De Ese Mercado Vivian Pataleanos Vivian Por Viendes Vivian Hacemos Un Año Mutuamente Por Eso Tanto 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 De Dios Que En Que Él Creía Y Que Es El Único Que Va A Colaborar Con Dios Para Poner El Signo Como Jesucristo La Quien Es El Único Que Ha Llegado A Revelar En Su Manera De Ser Al Padre Al Dios Que Am Solamente Jesucristo Es El Único Que Habló De Perdonar 70 27 De Lámen A Sus En 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 Nosotros Todavía Vamos A La Bomba Por Bomba Trancaso Por Trancaso Todavía Vamos En En Ojo Por Liente Por Lleñazo Por Lleñazo Si Es Muy Difícil ¿Quién Romperá La Dinámica De La Venganza Del Ojo Del Resentimiento Del Corpo Solamente El Que Hace La Requería Ese es El Asunto Que Las Soluciones De Duras Cuestiones En El Mundo Guerras Y Hambres Y Naciones Requieren La Astucia Del Que Haya Vivido La Experiencia De Otra Manera Tenemos Todos En El Esquite En La Venganza Porque El Que Se Deja Un Tito Pues Carga Su 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 La Violencia Bueno Es que Su Cristo Dice Quieren Desbalancear La Espiral De Odio De Vivencia Quieren Quivo Como Diciendo Si Quieren Les Invita A Creer En Dios Que No Cree No Hay Otra Si No Bueno Hay Se Comerado Hay Se Comerado Otros Y Se Acabó Pues Que El Señor Nos Revere Nos Compensa Con Su Argumento Que Esa La Aceleración De La Santa Santa Y Un Argumento Muy Convinciente De Que Nos Ama Y Lo Sintamos Cotidianamente María De Guadalupe Nos Interesa Por Nosotros Nos Acompaña En Nuestro Carmel Amén Queridos Hermanos Los Invitamos A Profesor Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra De Todo Lo Visible Invisible Creo En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido De Padre Antes De Todos Los Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero E Engendrado Lo De La Misma Naturaleza Que El Padre Porque Todo Fue Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Se Hizo Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Pozo Pilato Pareció Que Se Juntado Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Subió Al Cielo Está Sentado A La Derecha Del Padre De No Vendrá Con Gloría Para Cuscar A Vivos Muertos Su Reino No Tendrá Creo En El Espíritu Santo Señor Y Ador De Vida Que Procede El Padre Y Hijo Que Con El Padre Y Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Que Habló Por Los Profeos Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Partido Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos La Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Oremos Su Misericordia Porque Él No Desea La Muerte Del Pecador Sino Que Se Convierta Y Viva Dicamos Señor De Piedad Por Toda La Iglesia De Dios Para Que En Este Santo Tiempo De Cuaresma Se Alimente Con Mayor Abundancia De Toda Palabra Que Procede De La Boca De Dios Oremos Señor Tiene piedad Por quienes Se Preparan A Celebrar En Estos Días Cuaresmales El Sacramento De La Penitencia Para Que Dios Aumente Su Fe Fortalezca Su Voluntar Y Los Conceda Un Verdad Arrepentimiento De Sus Culpas Oremos Señor Tiene piedad Por Los Ingrédulos Para Que El Señor Abra Su Inteligencia Su Corazón De Manera Que Lleguen Al Conocimiento De La Verdad Y En La Fe En Cuentren Aquel Descanso Que Tanto Desea Su Corazón Oremos Señor Tiene piedad Por Los Enfermos Los Pobres Los Que Se Sienten Tentados Y A Todos Aquellos Que Con Su 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 Ayuda Oremos Señor Tiene piedad Por Las Mujeres De Nuestro País De Todo el Mundo Para Que Siempre Reciban Un Trato De Igualdad Y De Respeto Y Desaparezca Todo Tipo De Discriminación Y Violencia Oremos Señor Tiene piedad Por Todos Nosotros Para Que Perseveremos En El Esfuerzo Cuar Esmal Y Lleguemos Purificados E Iluminados A Las Fiestas Del Pascua Que Se Acercan Oremos Señor de piedad Dios Bueno Fiel Que Nunca Dejan De Llamar A Los Que Se Extravían Para Que Se Conviertan Y Vuelvan A Ti Escuchen nuestras Oraciones Con Cernos Tu Gracias Para Que Renovados En Espíritu Cristo Nuestro Señor Amén Te presentamos el rito y el mar bendito seas por siempre Señor Te presentamos el rito y el mar bendito seas por siempre Señor Queridos hermanos ponemos en el altar del Señor todas nuestras necesidades nuestras necesidades espirituales familiares económicas y de salud pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran en los hospitales por los niños por los ancianos los niños que se encuentran en los orfanatos en los hospitales en sus casas todos ellos presentes en esta santa eucaristía y también por todas las intenciones que ustedes han anotado en la barra de comentarios nos hacemos presente en esta santa eucaristía pedimos al Señor por nuestra santa iglesia católica nuestra iglesia diosesana en su proyecto de evangelización a través de las santas misiones populares para que el Señor vaya tocando corazón de cada hermano de cada misionero para que salga y lleve el mensaje de salvación lleve el mensaje del amor de Dios para cada para cada hijo de Dios en cada colonia en cada sector estamos llamados los misioneros a compartir la palabra de Dios a escuchar del querigma el primer anuncio el primer anuncio de Jesús el hijo de Dios que viene a salvarnos que viene a redimirnos de nuestros pecados hoy estamos aquí en esta santa eucaristía y estamos tan presentes todas nuestras necesidades oren hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que presentamos Señor lleno de alegría estas ofrendas para el sacrificio reelecto pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al Señor nuestro en verdad es justo y necesario el cuerpo de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios poderoso y eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la presa del alma y así libres de todo afecto desordenado no se apaguen de la realidad de transitoria sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre por eso con todos los ángeles de los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu nombre de los santos Tú, Feo Altísimo, osada en las alturas, bendito es el Señor. Osada en el cielo, osada en el cielo, bendito es el Señor, bendito es el Señor. En el cielo, bendito es el Señor, bendito es el Señor. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones en la función de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el pueblo, la sangre que Cristo nos encontró, Señor. El cual, cuando te va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, tanto de gracia lo impartió y doy a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado para ustedes». Del mismo modo ha acabado la cena, como el cáliz, dándote gracias de nuevo los pasados discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el pecado de los pecados. Hagan esto y coman todos de él, porque este es el misterio de la fe y con nombre de Dios. Cada vez que comemos este es el cáliz, que vemos este cáliz anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreta en la vida, a cual tú participamos en el cuerpo con la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, ni en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida en vida. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la calle. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y que los ha contemplado la luz de los ojos. Que es misericordia en todos nosotros. Y así lo traigo, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos tu apoyo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, un impotente, en la vida del Espíritu Santo. Todo, no, toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, sin la reconciliación y gloria fraterna, oremos como Cristo nos es. Padre Cristo, que estás en el cielo, Santo y un grado sea el cielo, ven a nosotros por Él, a que se nos juntará la gloria que nos es el cielo, a que nos soñamos tu paz de cada día, que adoran nuestras ofensas, a que nosotros perdonamos a los que existen, a que nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los malos del Señor, consérenos la paz en nuestros días, para que hay un lado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todas las perturbas, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, queridiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, no las feras del mes, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vive sus reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre por los siglos. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. El Señor es de siempre. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en piedra, en los ojos, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra, en los ojos, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra, en los ojos, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en piedra. En el lado del mundo, en piedra, en los ojos, en piedra. Amén. hermanos vamos a hacer nuestra comunión espiritual, decimos todos juntos, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor no permitas que jamás me aparte de ti, amén. Tenemos presente queridos hermanos, la salud de todos nuestros hermanos que se encuentran hoy en los hospitales, pedimos por María Eugenia Viramontes Gallegos, María de Jesús González Álvarez, María de Lourdes González Álvarez, Simón González Mijares, Alberto Javier García Ramos, Claudia Zúñiga y también por el eterno descanso de Gerardo Salazar Samaniego, Julia Ayala García, Isaac Álvarez Hernández, María de la Luz Álvarez Álvarez Juárez, María Juan González Gallegos, María Eugenia Pérez Reyes, Luis Alberto Pérez Reyes, Luis Librado Pérez de Negri, Carmen Zúñiga de Guerra, Genoveva de la Torre Ramírez, Bernardo Medina Velázquez, Arturo Medina, Arturo Muñoz Finales. Gloria Inés Roble Silva, Rosa María García López, Lilia López Campos, Enrique Blasquez Livas, Javier Aguilar Silva. Todos presentes en esta Santa Eucaristía. Vivo, es el Padre mío, el Padre mío, el Padre del Cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, mi Padre del Cielo, Juan déficitente. Su sangre Essen, esta Santa S Dustin está vivo, niew Dios heredal, y un Honor revelante. Su sangre vendió, mi Marte del Cielo, Dios heredal, y un Honor reverente. Oremos. Señor Dios, luz que ayumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sinceros corazones. Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo escienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo escienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo escienda sobre ustedes y permanezca para siempre.